El día de hoy vamos a terminar de ver lo que ustedes lo vieron con el autor mismo. Había quedado pendiente ver y analizar un poco el tema de la violencia contra los inmigrantes y por lo tanto tocarían, espero que más o menos se hubieran claro, tanto las tierras arrasadas de Emiliano, Monge, Guajilla y Aguilar, obviamente cómo Amara salió sobre todas las cosas, que era el otro libro que quedaba junto con el de Emiliano y el que estaba considerado para este día. Para la semana próxima teníamos trabajos del reino, la vida de los sicarios, la siguiente noviembre y en materia de lo humano. En la siguiente haríamos lo que tiene que ver con violencia, tanto el caso de Ayotzinapa como el narco. Yo acabo de encontrar este libro nuevo, es muy corto y está realmente muy bien, podrían combinarlo junto con el de Trino Maldonado, se llama Procesos de la Noche, es una escritora de 25 años que se llama Diana del Ángel, la acabo de publicar en la guía, vale muchísimo la pena. Es un libro de crónicas sobre el caso de Julio César Mondragón, el estudiante de Motocinapa que fue de su helado. Entonces vale mucho la pena, el libro está muy bien. Y es alguien muy joven, casi de la edad de ustedes. ¿Cómo se llama el libro? Ahí está, los dos de la noche. Y terminaríamos, si pueden ver la completa, porque hayan la completa, si no hayan la completa, pero digo, para ahí sí quedarían cinco semanas, así que esperemos que les dé tiempo de leer. Padre, vale mucho la pena. Se lee muy rápidamente y es fácil de conseguir, estemos que no hay mucho conflicto. Entonces realmente estaremos con eso ya cerrando el curso y haciendo las conclusiones. Vamos a tener que dejar de fuera esos que eran libros, sobre todo internacionales, lo que íbamos a ver sobre 2084, calle Este-Oeste, sería realmente lo único que terminaríamos teniendo entonces del curso, de lo que teníamos como programa, es decir, una de las sesiones, sin modo que íbamos por esta serie de distintos convenientes en este semestre. Entonces, la última clase entonces sería para los que puedan el 7 de diciembre, yo el 5 les digo dónde la hacemos y la hacemos aquí, o la hacemos en otra parte. Y ustedes tendrían que enviar sus trabajos la siguiente semana, la semana del 11 de diciembre. Julio, por favor, pasamos los lineamientos para los trabajos finales. Sí, bueno, el trabajo final puede ser un ensayo sobre cualquier tema que tenga una vinculación entre literatura y violencia, sea cualquiera de los libros que hemos visto aquí o sea cualquier otro libro que ustedes consideren que tiene un vínculo importante entre violencia y literatura. Entonces, un ensayo de 5 a 6 páginas. O bien, también pueden hacer un texto de ficción de la misma extensión, o sea, un cuento o un poema que trate el tema de la violencia desde la literatura. Entonces, eso también lo pueden hacer. ¿Una pregunta más? ¿Algo más relacionado con el trabajo final sobre fallar criterios interminiados? Bueno, digamos, lo que se suele, digamos, lo que se suele hacer páginas de 1.800 caracteres. Es el estándar, digamos, de una página. Bueno, primero cuéntenme ustedes cómo, qué hablaron con Emiliano directamente y ahora platicamos un poco sobre su libro que está muy bien contrastar con Amaraz a Dios sobre todas las cosas. Bueno, antes de eso les tengo que preguntar. ¿Quiénes leyeron las tierras cerradas? ¿Y quiénes leyeron o alcanzaron a tener Amaraz a Dios sobre todas las cosas? Bueno, pues como ven, son dos libros para libros. Dos libros que en el fondo tocan el mismo tema, pero que no podían estar escritos de manera más contrastante. O sea, son libros profundamente distintos que casi parecen de géneros distintos, aunque en realidad tocan el mismo. Entonces, ahora hablaremos de ambos. Quizá un poco más nos dedicaremos a Amaraz a Dios sobre todas las cosas, porque es el libro que ustedes no han comentado todavía. Pero empecemos un poco con las tierras arrasadas y con lo que les pareció el libro, que seguramente eso no se les pudieron decir directamente a su autor. Y también sobre cómo fue el diálogo con Emiliano. A los que lo leyeron, ¿qué les pareció el libro de entrada? ¿Opiñones así? Bueno, yo cuando lo lié, ya lo he leído hace algunos meses. Está, este... Tiene una narrativa en la que va trabajando tres situaciones, va trabajando varios momentos, trabaja varias circunstancias y los interrelaciona a todos. Es el problema del que pasa, que sufren los inmigrantes, que desde que llegan... Él ubica sobra en cualquier parte del mundo, no da referencias concretas. Es el problema de todos los inmigrantes de cualquier parte del mundo. Donde al llegar a un lugar, desde que ya salen de su tierra, ya empiezan a perder su identidad. Como ya pierden su identidad, ya son sujetos a cualquier tipo de violencia. Comenzando con los grupos organizados, pero después con todo lo que debieran de defenderlos, ya no los defienden. Entonces, pues es una historia que tiene mucha tensión, porque los personajes... Además de que sea una historia de amor entre los dos personajes principales, cualquiera diría, bueno, cómo puede juntar el amor con que se encargan de matar y quemar y todo eso. Pero sí es posible, porque todos los seres humanos somos capaces de todo. Entonces, en realidad, sí, también tienen derecho de ellos a amar, aunque el celular siempre les falla y aunque realmente la comunicación nunca se puede dar. O sea, es frustrado, pues. Pero sí trabaja el criterio como de cielo, parece que menciono un poquito cielo, infierno, y los elementos que maneja la obra de Dante. Y trabaja mucho, parece que el autor hizo una especie como de recorrido, un estudio como antropológico, escuchó las evidencias, las voces, y las utilizó como una especie de coro para reportar su obra. Él originalmente dice que fue a trabajar para hacer un obra en el teatro, pero que vio tanto material y un problema tan profundo que se prestaba más para hacer un libro, para que se pudiera... bueno, daba para un libro más. Sí, a mí me gustó mucho esa parte de que se ha hecho como uno de cabezas. Pero sus transiciones son muy buenas. Me gusta cómo de repente, mencionándose a Estela, y de repente Estela está en la situación y vuelve a andar en la sala. Es una transición que no había visto. Habíamos visto como la de Mario Vargas Llosa. una pata cubriendo una historia y luego una escena de ópera, y en él no, en ese. Lo que va a generar no son como pegando pedazos de la historia, pero muy bien pegados. Ahora, al final me gusta. Al final es muy oscuro. Bueno, a mí el final me gustan los finales oscuros. Me gusta también cómo montan los personajes. La manera en que piensa a montar a los secuestreadores, como dice nuestro compañero, primero son personajes que son violentos, que tratan mal a la gente, que llegan a decir, ah, los abogados. Pero después, abonda tanto la psicología que incluso dices, ah, pobrecito, y casi llegas a olvidar que eso se puede hacer lo que tortura gente y cosas así. O sea, sientes la desesperación que siente Estela. ¿Por qué logra a andar tanto en el personaje que está tan bien montado? Que es que es una mujer que está completamente en tensión, que es de distérica, desde cierto punto de vista. y el otro hizo, tal que son groseros, pero en el fondo tienen ese sentimiento y querer dejar esa vida y después comprendes por qué son así, por qué desde niño, desde niños como sufrieron. O sea, está también montada la historia de los personajes que de verdad sientes que existen y que son reales. Creo que tiene bastante apego al decoro, un apego constante, o sea, no los rompe en ningún momento. Entonces, eso le da mucho potencial a la obra en cuanto a la veo, sin escritura. ¿Quién más? A mí lo que más me gustó fue un poco la estructura de la obra, porque era algo que comentaba con el escritor. No sé, yo pensando un tanto en una visión clasicista, como que, él me dijo que, bueno, algunos coros sí son como que parecidos a los de la tragedia griega, pero lo que no totalmente y hablaba un poco sobre fragmentos épicos y líricos. Bueno, ahí tenemos un poco de puntos de vista diferentes. ¿Cuáles son de esos cuentos? Lo que pasa es que él se refirió a que él trataba la lírica como sobre el aspecto mitológico, bueno, como lo que se dice, nada más como lo que cuentan. Y, pues, bueno, tiene otra, según yo, y las letras clásicas, tiene otro tipo de enfoque, ¿no? Lo que es, no sé, las hazañas, los héroes, que más allá de lo que cuentan es más bien todo el baraje cultural que puede tener la épica, a mi parecer. Pero, fue algo que yo me di cuenta que me comenté a él, que la obra uno podría de cierta manera trasladarla a una verdadera narración épica, porque era lo que decía, por ejemplo, el camión Minos podía ser una especie de barco. Estela, por ejemplo, puede ser la eterna Penélope, ¿no? La que espera, y que esperó, al final esperó. Y, pues, este, ay, se me dio el nombre de él. Pitapio. Pitapio. Pitapio, es este como navegante, ¿no? Y todo el tiempo es constante la nostalgia, la nostalgia. el amor profundo, no sé, siento que se pueden recuperar muchas cosas comparadas con esta literatura épica y fue, creo que, lo que más me gustó. Además de que, creo que, la historia de amor creo que fue lo que más me gustó porque me impactó demasiado. O sea, era una especie de, como de, como de tormenta pasional, muy extraña, no sé. o sea, sentías en verdad como una mujer estaba totalmente enamorada, o sea, a pesar de lo que fuera histérico, no fuera histérica, además tenía una mujer como súper pasional y no sé, creo que fue algo que me impactó muchísimo de la obra y además me gustó mucho esto de los nombres parlantes, cómo los manejó. Entonces, me pareció muy, muy alinado. ¿No sería que el trasfondo es toda una tragedia que quieren presentarla como una tragedia en la que los personajes no son dueños de su propio destino, sino que ellos ya nacen dentro de una tragedia? Pues, no pueden salir. A ver, digamos, como pregunta es interesante. ¿Les parece que los personajes aparecen en este contexto que es el mismo contexto terrible de este país y de muchos países como el nuestro que los impulsa necesariamente hacia esta violencia extrema? ¿O ellos tenían la posibilidad de salvarse de esto? Entonces, las decisiones que toman son decisiones personales claras, libres. Es que, yo quería comentar que igual yo lo uno mucho con Temporada de Bajanes porque creo que la verdad están haciendo lo mismo Fernanda Mechor y Emiliano, que están que ellos quieren hablar de cómo el mismo contexto de alguna forma no lo están ni siquiera cuestionando, que están afectados por su propio contexto y que a pesar de eso se pueden todavía vivir cosas de estas como más comunes como el amor, porque incluso en Temporada de Bajanes también tenemos episodios de amor en medio de todo esto. entonces creo que esta parte es la más visible comparándolo sobre todo con Amaraz porque en esta parte no pretende dar el detalle sino como el mismo contexto arrasa a todos entonces todos están formando parte de esta imaginaria más grande que los mueve a eso al final en la obra pues nadie tiene salida o sea en eso se parece a la tragedia en que al final pese a lo que ellos iban a hacer o a la decisión que iban a tomar no pasa no salía pero en términos así estéticos una tragedia más o menos a esto dice que una tragedia está suscitada porque la tema del argumento es que a personajes justos sufren injusticias que ellos no deberían sufrir ahora estela y el café no caen en un como diría Aristóteles entonces lo que ellos sufren en realidad es consecuencia de sus acciones pero también ellos no decidieron hacer en ese contexto entonces al final tiene el elemento oscuro de terminar de manera trágica que nos duele a todos porque al final nos explican por qué debemos de sufrir en la obra y los personajes siguen siendo mercancías nada más cambiando los jefes de la estructura pero una tragedia propiamente dicha no bueno si estas reflexiones sobre los comentarios lo que pasa es que si no es que los individuos decidan ser obviamente malos sino que ya de alguna manera las circunstancias les evitaron que ellos profundizaran de manera crítica de manera digamos que ya tenemos 50 años de pobreza y analizando la violencia y analizando de espíritu tenemos posibilidad de vislumbrar que hay en todas esas entramados que condicionan la vida en la sociedad todos hiciéramos una mejor sociedad pero hay gente que está todavía mucho más adentro en lugares más oscuros que tienen menos posibilidades de vislumbrar opciones diferentes a las que les plantea su medio ya violento como digo que vayan a ser de uno de los personajes ya van a ser condicionados a un mundo de reto ya cual libertad le podemos digamos ya que le podemos exigir al individuo si ya no tiene posibilidades bueno eso es un comentario cuando pasemos a la otra obra a Maracos a Maracos a Maracos ¿qué más? ¿alguien más? está bien en términos de efectos la resistencia máxima es la muerte tú puedes resistir a una injusticia o no hacer un acto injusto incluso pagando con la propia vida eso ya es la decisión extrema por ejemplo para resistir el poder que supuestamente o que se deja ver que el padre de nicho ejercía con ellos desde el niño entonces el problema es que ellos siendo inocentes fueron empeñados por un concepto de violencia y cuando intenta él independizarse es demasiado tarde porque el otro le quiere dar el golpe entonces al fin y al cabo ellos pudieron resistir en ejercer esa violencia contra otros no era un destino inevitable pero esta es una de las grandes preguntas de todos los textos que estamos viendo es decir hasta donde es por un lado el contexto social político histórico el que lleva a los personajes hacia la violencia y hasta donde la violencia es una decisión individual pero si despierta empatía hacia esos personajes hacia los malos sí hacia los malos como que hay partes en que si uno se identifica bueno no sé si hay empatía normalmente les simpatizaron más los simpatizaron o sea sintieron esta empatía hacia los malhechores lo que pasa es que la obra está planteada desde el horror desde la imposición nosotros no sabemos exactamente el origen porque ahí mismo dice no tiene nombre ya no tiene Dios ya no tiene nada ya perdieron nosotros no sabemos nada de los personajes en concreto solo vimos el coro de los apachurrados de los violentados y solo sabemos la vida casi completa sentimental de los malos entonces dentro de los malos los que nos identifican no sé si yo quiera ser como el que va digamos el que no no o me gusta quemar cadáveres pero si la parte humana que el autor describe para efectos de teatro si suena humano pues si cualquiera no puede sentir la necesidad de amar pues en el peor es condición en ese sentido eso que él mencionaba que hizo nombrar a los victimarios y como un colectivo a las víctimas entonces eso que justo le preguntaba porque mencionaba que deberíamos de sentir esa empatía por ellos y ya nos decía que desde esa forma podemos entender como esa enfermedad que está viviendo la sociedad y que nosotros también lo provocamos entonces era como uno de los objetivos que tuviera no de los objetivos de la novela es la violencia los antagonistas son los migrantes y los protagonistas son los los que ejercen la violencia siento que el que mueve todo en realidad es la violencia es lo que más sustancia le da a toda la obra a mi parecer siento que es así como este tipo de acomodamiento de los testos que hemos visto no me refiero a los de las otras sesiones de violencia de género sino a los de digamos de esta violencia social vean como las alternativas estéticas que por lo tanto también son éticas y por lo tanto también son políticas son diferentes empezamos con Bolaño tratando de retratar esencialmente a las víctimas y luego si hubieran leído o si hubieran leído 2666 completa así es ese capítulo parte de esa parte solamente trata de las víctimas trata de humanizar a las víctimas y de darle cierta corporalidad voz nombre identidad a las víctimas es curioso que este es el primer ejemplo porque es previo a esta violencia inusitada entonces digamos la pre-violencia de México representada por las muertas de Juárez vemos el caso de Emiliano y es alguien que hace exactamente lo inverso aquí a quien se retrata esencialmente es a los victimarios y oímos un coro de voces indiferenciadas ahí si no hay individualidad en las víctimas digo es curioso también digo simplemente las posiciones claro estéticas para contarlo son evidentemente contrarias y el efecto desde luego es muy distinto porque aquí en efecto entendemos mejor a los victimarios y de las víctimas no entendemos nada o sea simplemente sabemos que al ser víctimas han perdido toda identidad que todas son iguales que todas son intercambiables y que entonces oímos una especie como de lamento permanente esto que ustedes han dicho que en efecto funciona un poco como un coro de tragedia griega que se intercala en la historia pero que la historia central es de los victimarios y tenemos esa tercera opción que es temporada de huracanes en donde los mismos personajes son víctimas y victimarios al mismo tiempo o sea la espiral de violencia es distinta en cada una en 2666 vemos el resultado de la violencia simplemente en el reconocimiento de esas víctimas tratando de identificarles en el caso de Emiliano en el caso de las tierras arrasadas sobre todo observamos cómo se comportan los victimarios y en el caso de Fernando Melchor lo que estamos viendo es casi una especie de círculo de personajes que son al mismo tiempo víctimas y victimarios casi todos casi todos han hecho algo terrible digamos en esa conformación de esta micro sociedad veracruzana frente a esta digamos que parece ser digamos un lugar digamos de México de tránsito de migrantes o frente al norte representado por las muertas de Juárez pero simplemente es interesante la manera como se cambia el foco de hacia dónde estamos queriendo narrar y qué estamos queriendo narrar en cada uno de estos casos específicos por supuesto que en este es un caso arriesgado porque se implica tratar de que o sea el malvado es el que es el protagonista y así el malvado se despierta nuestra empatía pero al mismo tiempo no dejan de ser los malvados de la historia y no debe dejar de darnos horror lo que están haciendo al mismo tiempo que nos genera empatía y podemos tratar de entenderlos mejor digamos el creo que voy a decir digamos el problema que me parece a mí detectar pero a lo mejor ustedes no están de acuerdo en el libro de Emiliano tienen precisamente que ver con este carácter casi simbólico de los personajes la diferencia digamos del carácter netamente humano de los personajes de Armando Manchor aquí los personajes son prototípicos y simbólicos ese primer simbolismo está dado primero por esta decisión que es muy arriesgada de ponerles a todos los personajes nombres de cosas vincularas con la muerte por eso se llaman Estela digo Estela no es la típica Estela de Galgen que se llama Estela Estela es esa Estela las estelas funerarias Pitafio Nicho o sea que Nicho nos parece y cada uno de los personajes que ofrecen todos tienen estos nombres imposibles ¿no? Sí en la sección me parece me parece que el libro de Monje si sacrifica ciertas cosas también dentro de este carácter tan simbólico y tan arquetípico porque contrastándolo con el libro de Melchor en el cual por así decirlo los personajes tienen un nombre y no un rostro pero como que son más concretos son más sólidos en el libro de Monje tanto víctimas como victimarios casi que a mi manera de ver se deshacen detrás de los arquetipos que representan entonces me parece que si el ver claramente ritmo y que si sacrifica una claridad que hace que él se pierda un poco no sé que se pierda el libro de Emiliano yo por eso me gusta lo que me gusta es que es de una enorme ambición digamos es una ambición que intenta llegar a la ambición de Bolaño no la ambición sólo del capítulo que leímos de Bolaño sino la ambición de un libro así un libro de 350 páginas con esta fuerza torrencial del lenguaje al que vamos a referirnos ahora también que es tan importante también lo relaciona con el libro de Fernanda Melchor pero la ambición es en el caso de Emiliano tan desmedida que termina siendo un poco fallida en ese sentido pero bueno a mí me gustan estos libros que en el fondo son grandes apuestas en algún sentido fallidas ¿dónde está lo fallido me parece? creo que en eso que estás diciendo es una construcción tan grande tan simbólica y en el fondo tan intelectual que aunque sintamos simpatía por los personajes en el fondo es porque esos personajes son centrales no porque esos personajes en realidad tengan demasiada complejidad cada uno por sí mismo porque él lo que ha hecho es esto este mundo que además la relación es obvia el mundo de México que estamos viviendo pues esencialmente tenemos que decir que es México o sea podría decir que es Siria pero en realidad claramente es México este mundo terrible de México vinculado con qué con el infierno de Dante o sea por supuesto México sí es como el infierno de Dante entonces digamos ese paralelismo es claro segundo los personajes en este México terrible están vinculados con la muerte entonces a partir de ahí escoger estos nombres si es ese riesgo de volverlos arquetípicos siguiente de qué manera quiere mostrar la humanidad dentro de la violencia solo con la historia de amor entre ellos dos entonces otra vez que yo creo que eso no se lo preguntaron no se lo preguntaron ustedes que yo creo que viene del infierno de Dante también o sea Pitafio y Estela son un poco como Pablo y Francesca o sea esos dos amantes que en realidad lo más importante para ellos era su amor pero que terminan en el infierno por haber traicionado digamos la confianza que les tenían sus propias parejas normales no sé si recuerdan ustedes la historia de Pablo y Francesca Pablo y Francesca en la Divina Comedia son estos dos jóvenes que ella está prometida y él no debería tratar de seducirla pero se ponen a leer libros de caballerías y leen la historia de la salida de Ginebra y al estar leyendo es una historia de empatía también al estar leyendo una historia de un amor caballeresco no pueden resistirlo y traicionan la confianza de no sé si es un amor prometido ya esposo de Francesca y por eso Dante lo termina poniendo en el infierno ese amor es así y el problema más que problema la manera como Emiliano lo escribe es un amor excesivo mayúsculo imperecedero que parecería ese amor de Francesco de Francesca con Pablo y sobre todo imposible porque justo yo no sé si también ese es como un poco el tope de Emiliano de que esta imposibilidad del amor también está basada un poco en la imposibilidad de la comunicación tal cual les corta como estas dos o sea si les abre la puerta para que puedan tener como este intento pero justo se queda en un intento porque si les está imposibilitando el amor ante la imposibilidad de la comunicación porque no se pueden comunicar y no solamente son los teléfonos tampoco cuando están de frente se pueden comunicar o sea constantemente ese es el freno que no permite que no permite humanizarlos al 100% es como el freno con el que no lo va a soltar entonces una novela digamos interesantísima esta novela es una novela con este mundo digamos tan tenebroso y tan terrible pero claro todos estos recursos formales en realidad le quitan un poco de la parte humana que podría tener otro libro por ejemplo de Fernanda que yo creo que el libro de Fernanda está muy influido por el libro de Emiliano o sea es evidente que Fernanda leyó el libro de Emiliano tampoco se lo he preguntado yo no la conozco a diferencia de Emiliano pero yo creo que es clara este pero aún así la apuesta es distinta en la manera de la conformación del personaje aquí digamos es una construcción de Emiliano perfecta pero no deja de estar así es esa construcción de este mundo infernal con estos dos amantes que quieren comunicarse y en efecto parece como si la prohibición o el castigo fuera el que no van a poder hacerlo nunca o sea en donde eso es interesante en los filosóficos del libro de Emiliano el lenguaje no sirve no sirve ni el lenguaje de ellos para comunicarse ni el lenguaje mismo sirve para contar un horror tan grande como el que estamos viendo respecto a los migrantes y a lo que ellos hacen con ellos a lo que esta pareja hace con ellos entonces es eso los nombres arquetípicos un amor arquetípico entre unos villanos terribles o sea la construcción es perfecta pero termina eso un poco difuminada en medio de esta construcción intelectual al mismo tiempo tan aguda tan poderosa pero que al ser tan milimétrica provoca también que en el fondo ninguno de los personajes es un personaje vivo en ese sentido es como si estuvieran todos muertos primero tú sí es que también otra cosa que yo decía es que creo que la destrucción bueno más bien esta difuminación que pretende el millano no es tanto como hacia esta parte tal cual física porque creo que en eso es donde choca porque digamos que en Amara ahí sí hay una destrucción física total de los dos cuerpos y acá no creo que pretende es como destruir las identidades o sea como las mismas identidades se van rompiendo con la violencia yo diría que esa sería más como la destrucción y por eso queda como en este plano intelectual pues a mí me llama la atención el mensal pues cuando vino monje lo dijo que el monje cuando está haciendo que estudiar con muy recticia en texto de letras estuvo en ciencias políticas entonces me llama mucho la atención que él viniendo con lindas y cuando lo habló con mucha fuerza y mucha fervor acerca del tema pero es muy raro que la obra de una manera tan librezca o sea un tipo que se agita hablando de las migraciones y se echa madrazos y dice no eso es una mierda y que de pasarla con un libro como ese no sé es extraño también en medio de todo sí es interesante me parece que es un libro muy poderoso en el otro sentido también por el lenguaje es un lenguaje muy interesado es casi parece por muchos momentos como que está contado con una sintaxis inversa es casi una acumulación de una escritura del verbatón permanente que precisamente habla como de este lenguaje ya torcido que no permite contar el horror o sea para evidenciarlo es más claro que el horror de lo que está pasando no se puede contar es entonces en un lenguaje completamente torcido tan torcido como los personajes eso quizás de la parte más sorprendente del libro la manera como ese lenguaje ahí sí el lenguaje responde claramente a la intención estética del libro también la manera como ese lenguaje desestructurado torcido de una sintaxis rarísima nos habla justamente de que no se puede verbalizar claramente un horror tan grande como el que está escribiendo ahí otra vez Fernando Menchok parece emparentar la búsqueda de un lenguaje que permita contar el horror y la imposibilidad de encontrarlo que es lo que va a ser radicalmente distinto con la maraza de las diferentes cosas en donde el lenguaje es lo de menos justamente el lenguaje no está queriendo digamos aproximarse a esta discusión sobre si es posible contar y por lo tanto tratando de salir de los moldes prototípicos del habla tradicional siendo con esta escritura rara que extraña descoyuntada de monje o con esa habla llena de localismos y de esta habla coloquial entremezclada con la violencia de Fernando Menchok acá en Ambarazados sobre todas las cosas es más bien un lenguaje claramente neutro y en primera persona que eso también es digamos una alternativa distinta ¿alguien quiere opinar algo sobre esto? pues también otra compañera le comentó una cosa a monje y unirlo con esto porque habíamos dicho respecto a lo de 2666 esta parte de querer empatizar con las víctimas por singulares y un monje le dice que no que habría que cambiar la perspectiva respecto a eso y entonces por eso los manda en blog y aquí no que volvemos otra vez a esa parte donde tenemos un personaje que de alguna forma se va se va creando muy bien su personalidad ¿no? Walter sabemos muy bien quién es ¿no? y entonces por eso también aquí vamos a verlo desde el detalle aquí ya no vamos a ver como el fenómeno sin nombres y sin sombras ¿no? volvemos otra vez al nombre con personas y con familiares y en una historia ¿no? y de ahí es donde partimos y eso también es una cosa que monje le dio la vuelta si, hablemos si quieren entonces un poco ahora comparemos todos estos pero hablemos particularmente de marazones sobre todas las cosas a mí me gustó mucho lo hago por el igual que piense todo entonces vamos a hablar a mí me gustó mucho ese de marazones de todas las cosas porque me acordé yo de una obra que llamaba Los hijos de Sánchez ¿no? entonces tiene un ambiente como de que que hace ver como que se mete en la familia como que se mete uno en la familia y ve uno toda la dinámica familiar y el fenómeno que obliga a que las familias se separen ahí bueno obviamente nos centra básicamente en la necesidad económica y todo lo que conlleva vivir esa situación de necesidad ¿no? que pone tensión a toda la familia los entredichos lo que nos pasa en toda América Latina en todos los pequeños pueblos si me voy a Estados Unidos pierdo muchas cosas pero también si me quedo ¿de qué voy a vivir? y entonces ahí está toda la trama a mí lo que me gustó mucho fue el final el final para mí fue realmente estremecedor me gusta mucho como él hace la descripción aparte de que sí estamos armando con un personaje que cuenta en primera persona me gusta mucho la descripción poética que hace en medio del horror en medio del dolor porque más de algunos nos ha tocado estar en manos de villanos que somos cosa para ellos pero esa gente así como lo está dibujando está en una situación realmente socialmente en desventaja y entonces todo lo que va habiendo todo en el camino todas las chances son tres buenos a lo mismo todas las chances que debieran de ayudarlo en realidad él está metido en una maraña y lo regresa el final para mí fue estremecedor y entonces dije este cuate aunque no se ha escrito aunque es periodista en realidad es una excelente obra porque cerró con un acontecimiento que para todos pasó pudo haber pasado por desapercibido uno de tantos horrores más que vemos en la prensa 73 muertos como tamalitos acostados boca abajo allá en Matablipas y entonces yo me di cuenta que ese muchacho es uno de esos 73 como que cualquier persona de esas que quedaron ahí anónimos tiene su propia historia que pudiera parecerse mucho a la familia de Walt le vale mucho la pena digamos incluso para los trabajos finales son dos libros que se pueden leer como complemento o sea los personajes de Amaraz de Dios sobre todas las cosas casi podrían ser el coro de Monge y finalmente digamos los personajes que sobre todo al final del libro terminan asesinándolos casi podrían ser como Estela y Epitáfio o sea es como si viéramos los dos lados el lado de los victimarios en el libro de Monge y el lado de las víctimas en el libro de Hernández o sea la perspectiva es claramente la contraria Emiliano como les contó aquí quería contar cómo son los victimarios que los victimarios también son humanos que los victimarios aman y destruyen al mismo tiempo y Alejandro Hernández también claramente es obvia su condición de periodista de un periodista además que trabajó en la Comisión de los Derechos Humanos que recorrió todas las rutas de los migrantes hizo un trabajo de campo entrevistándolos minuciosamente queda aquí haciendo lo contrario es decir retratando individualmente a una de esas voces que solo aparecían como eco en la novela de Emiliano o sea aquí lo que se intenta es exactamente lo contrario es aquí pareciera como que Alejandro Hernández primero hizo un estudio que no es cierto primero hizo un estudio sociológico y político del problema de los migrantes centroamericanos en México y luego a partir de esas historias cuenta minuciosamente desde la salida de Honduras hasta la muerte en Tamaulipas la historia de esta familia una de esas familias que no tienen corporalidad alguna en la novela de Emiliano y que aquí se convierten en el personaje central pero a ver díganme ustedes que pareció Amaras a Dios a mí me pasó algo extraño porque cuando terminé de leer Amaras a Dios vi la película de la bestia entonces fue como una cosa muy rara porque ¿cuál película? ¿la jaula de oro? no, la bestia y no sé digo al ser lo gráfico contra lo literario digamos como que me quedo de ver lo gráfico ¿no? no sé como que después de leer a mi me gustó después de leerlo y leer justo está como pero veracidad no sé o sea como sentidos tan palpables me voy a la vez que yo esperaría como algo similar como que me quedo de ver esa película ¿no? a pesar de que se trataba de lo mismo no sé es una a mi parecer creo que Amaras a Dios sí tiene como un metalenguaje no sé como muy fuerte muy potente creo que sí causa mucha conmoción en el lector no sé me pareció un libro no sé muy muy bueno la verdad muy impresionante a mi me gustó más que el de monje ¿te gustó más a ti el que el de monje? es que es como raro pero creo que sí me gustó más Amaras a Dios no sé siento que el contenido es un poco más pues sí tal vez por lo periodístico entonces como que lo siento uno más cerca no sé ¿quiénes leyeron los dos libros realmente? de los que los leyeron ¿a quiénes les gustó más monje? ¿y a quiénes les gustó más de Hernández? ¿a quiénes les gustó más? ¿por qué? creo que por lo simbólico y por el estilo de Alejandro Hernández no me gusta particular esa técnica narrativa en algunos diálogos muy pocos pero en algunos se perdía sin embargo creo que es principalmente la técnica narrativa que gustó que no vamos a hablar digamos la apuesta es completamente contraria aunque el tema es el mismo eso es lo que hace muy interesante por eso digamos algo es un trabajo de ambos libros contrastándolos claramente ejercicios con hasta normales digamos de un tipo como este todas las apuestas son distintas aunque el tema es el mismo el tema es la violencia contra los migrantes la apuesta de Emiliano es una apuesta que vamos a llamarla de alguna forma mucho más literaria ¿literaria en qué sentido? literaria en que hay una construcción intelectual literaria mucho mejor claramente está ahí la tragedia griega claramente está ahí el infierno de Dante claramente está ahí una vocación por destruir el lenguaje habitual para poder contar esta historia hay esta digamos inevitable construcción de personajes simbólicos que reflejen que representan digamos a todo el mal pero al mismo tiempo con la posibilidad de estar del amor imposible Alejandro Hernández viene del otro lado y la apuesta entonces es la contraria es un periodista que decide utilizar su conocimiento periodístico para contar la historia aunque es una novela parecería más una crónica o sea yo digamos si los personajes no fueran inventados o sea si los nombres no fueran inventados si no estuvieran hechos a partir de fragmentos casi podría haber sido más una crónica y el estilo es ese también el estilo en el fondo no deja de ser un estilo periodístico que se lo presta a Walter se lo presta a Walter porque él es el que escribe es el chavito que en Honduras digo que la justificación también es poco probable ¿no? digamos el problema uno de los problemas que tiene Amarás es un poco de verosimilitud porque claro ¿cómo escribe uno una novela literaria que se presenta como un manuscrito escrita escrito el manuscrito por un migrante hondureño que termina asesinado en Tamaulipas? bueno se había que justificarlo diciendo que leyó desde niño que encontraba libros en la basura que la mamá le regalaba a un niño y que leyó doscientos libros en su niñez todo eso para poder justificar que se escriba un libro así es posible sí pero no es muy velozín no es muy velozín pensar que uno de los 72 migrantes asesinados en San Fernando haya leído todo lo que leyó el protagonista de esta historia pero digamos ahí la apuesta de deshacerlo en primera persona que sea un documento y la única manera de justificar un documento con este vallaje literario es así simplemente como detalle pero en el fondo el lenguaje no es muy literario el lenguaje digamos literario en ese sentido pero también lo literario es muy distinto también es literario pero si no es intencionadamente literario al contrario lo intenta hacer es más bien una expresión directa lo más sencilla posible del devenir de Walter y su familia en esta cadena de horrores también que empieza desde que salen de Honduras no hay más que un horror tras otro acumulado todos juntos todos los que ya imaginamos también que quizás es un poco lo que me pasaba con el libro se vuelve predecible ya a estas alturas hemos oído tanto la suma de horrores que hay en nuestro país que de pronto contados así simplemente se vuelve pues sí les va a pasar todo los van a matar los van a mutilar los van a torturar las mujeres las van a violar los van a desaparecer un poco ya los arreglos yo creo que en el libro de Guillermo como que le pasa igual un poco que le adivinas algo de la fe cuando usted le elegí contar algo no lo pensé a esta embaraza sí o sea se adivina por la forma que lo maneja lo que me llama la atención es lo que usted dice de los personajes yo por ejemplo noto que los personajes están muy guapos un lenguaje que sí parece propio de ese tipo de personajes ¿en cuál? en Emiliano o mujer sí y eso me hace creer que los personajes existen que tienen la conciencia además cuando se mete a la cabeza de los personajes y piensa y todo luego los recursos de está contando la historia y de repente irse a los pensamientos de los personajes y todo a ver aquí la comparación es un poco salvaje pero en algún momento en el lenguaje esta noción parece prosa poética cuando habla del amor entre ellos me recuerdo un poco a Cortázar obvio cuando dicen que era su mundo que sin ella el mundo está vacío y todo a mí me gusta este tipo de narración porque se hace muy me parece bonita la manera de escribirlo como tal ahora me voy a poner un ejemplo de lo que estás diciendo si no había notado lo que ustedes decían de que los personajes parecen más bien digamos con la piedra preciosa muy bien tallada y acomodada pero en cierto sentido fría es lo que más o menos se dice esa también acomodada que está tan bien pulido es marco que termina siendo frío yo no lo no sé tan así porque tiene momentos muy fuertes que tensan al rector no sé cómo ocurrió claro que así viéndolo bien ya puede ser un fallo oído a la manera de organizar las piezas que la ranuncia no sé te digo a mí me gusta mucho en cualquier caso simplemente vean nada más para que veamos la diferencia del lenguaje un pedazo simplemente voy a decir una sola línea una sola frase del libro de Emiliano la potencia de los saldos que dan forma a los barrotes impalpables no permite advertir nada a los que vienen de muy lejos ni los cerros que hace tiempo atravesaron ni la selva en la que estaban hace poco ni la muralla vegetal que violaron para entrar al descampado y que aguardaban sus captores cuyo jefe sigue viendo la mujer que duerme allá en la camioneta es verdadísimo y es esa búsqueda literaria simplemente la potencia de los saldos que dan forma a los barrotes impalpables no sé qué significa pero pero que al mismo tiempo tiene un ritmo fabuloso frente digamos a la también la mamá tiene algunas partes frente a la noche anterior mi mamá estuvo preparando ropa y haciendo maletas hasta muy tarde no nos pongas tanta cosa decía mi padre si no vamos de paseo mi madre que había perdido prestado una maleta enorme y había comprado a plazos otra terminó por cerrar una maleta pequeña y dos noches basta de esos dos para ver la pretensión estilística ya no estoy hablando digamos de la otra parte no es que sea tan cruel es mejor hay una parte donde hay una parte muy tierna que realmente es conmovedora el cuate que va perdiendo el juicio digamos y ahí hay un narrador externo que sí trabaja un poquito ciertas cosas poéticas es una descripción poética incluso yo no estoy queriendo criticar Amarás estoy queriendo mostrar el procedimiento retórico el procedimiento retórico de Amarás es una narración lineal haciendo que lo poético aparece de otras maneras pero no en la búsqueda poética del lenguaje por sí mismo yo creo que yo creo que eso tiene que ver con quizás novelas porque yo a mí me gusta cuando son novelas y tiene esta parte poética lo puedo aguantar y lo puedo disfrutar cuando son cuentos porque los cuentos sí para mí tienen temas precisos que tienen más lejos pues casi tipo Quiloga pero no tan Quiloga tipo Cortázar más o menos pero o sea no puede ser un cuento lleno de brinco porque un cuento lleno de brinco puede ser un cuento pero una novela puede permitir a veces por ello la extensión de las páginas poco a poco que te vayas enviando permite que no sea soportable la lectura de ese tipo de lenguaje a pesar de que no haya revisado por ejemplo uno puede grabar y esto y esto nada que ver todavía nada que ver con deseo de piel eso digamos es casi inlegible ¿no? su pueblo es como súper menso sí súper menso cuando lees El peregrino en su patria de Lope de Viva empieza y empieza y te cansa porque es Lope escribiendo pros canta como poema en su patria en su patria yo no puedo soportar eso pero cuando viviendo un monje me parece que no pasa eso y como es una novela se puede aguardar me recordó ciertas partes a Bariola pero también con mucha distancia nos a ver primero tú a favor a mí por ejemplo hablando de esto de ser predecible o no a mí me pareció más predecible el monje como bien dice el compañero de hecho yo me arrepentí de haber leído el final de embarazo a Dios porque me comentaba ¿por qué me tengo que enterar? porque así como que me tenía súper metida ¿no? no sé y la otra cosa que también noté el monje es que no sé a mí me dio la ligera no sé sospecha un poco o no sé tal historia o nada más como que a veces sus recursos poéticos a veces siento que eran un poco artificiales a veces sentía que había como por ejemplo esto que acabo de leer usted que describe los barrotes y de repente es como algo muy simple muy sencillo además por ejemplo a mí me pareció cuando leía yo la que se quedó sin voz la que no el que no como que se me hacía medio pesado a veces ah bueno sí luego es el tipo de los juegos es que los juegos de liniano técnicos y digamos experimentales son uno tras otro entonces ya es este mundo así ya abren todos enrevesados ya se llaman epitafio y nicho y luego es la que amaba el tronco de la mente no sé entonces a mí a veces eso como que se me decía demasiado pesado y un poco artificial como que ya me he encantado tanto a veces sentí un poco como un poquito paches poéticos a veces muy contadas a veces eso sí muy pocos pero sí a veces sentí que había unos contrastes bastante pues raros o sea como súper poético y por otro lado súper llano por ahí sí fue algo que no me gustó tanto yo creo que también parte de los errores que fue a tener Hernández o como esos pequeños detalles que no nos pueden gustar tanto creo que están tapados con estas escenas brutales de un realismo total porque justo te conmociona tanto que ya no te estás fijando en las porque justo por ejemplo una de las cosas que yo notaría es que sí es como una acumulación o sea tal cual es muy claro que parece que agarró todos los males de un migrante y casualmente todo le pasó al personaje y eso lo vuelve un poco inverosímil porque acabo de leer una novela sobre un migrante de Senegal hacia Italia y igual es primera persona y todo y digo bueno es que a los migrantes de Europa sí les va mal pero no a esa brutalidad entonces ya les hemos entendido un buen truco era este que de verdad sabemos que les pasa pero a uno les pasa unas cosas y unas otras pero casualmente este personaje vio absolutamente todo entonces estábamos tan conmocionados que si hubo a los que van de los países africanos y los países árabes y a Europa les va fatal a los mexicanos y a los afroamericanos que llegan ya hasta el norte y cruzan la frontera les va fatal pero nadie le va como a estos o sea eso sí entonces un poco de esto queda conmocionado porque por una parte donde decimos claro que estamos perdidos que si pasa esto pero que le pase todo un solo problema que es un poco más hollywoodesco no puede ser a una línea como la que hicimos porque al menos se le toma una sola porque justo a lo mejor en la parte del camión ahí es donde entra se cruzan las dos donde se cruza lo del secuestro y ya bueno tomó un solo mal y ya luego trabajó pero acá que ahí se da acumulación claro porque incluso hacen dos viajes ¿no? exacto y los dos o sea no puede ser más de un niño y claro hay un procedimiento otra vez literario es parecido a lo de monje en alguna medida si el monje lo vuelve a los personajes malvados un poco prototípicos son los malos que representan todos los malos que hay en este camino de los migrantes y a la inversa Alejandro lo que termina pasando también es que él que ha entrevistado seguramente a 200 migrantes las historias horribles de 200 se las pone a 5 ¿no? y estos también los vuelven un poco prototípicos en ese sentido porque entonces es la acumulación de todo lo que le puede pasar a alguien terrible en la vida en este camino pero perdón pero también en temporada de los marcanes yo no esto sentí que la escritora no quería dejar en algún aspecto también ya no les puede costar nada pero ya ya iba terminando la historia cuando de repente se le ocurre meter el problema de la discriminación homofóbica y así como que sí llega el momento que también trata de meter varios temas es que este es el problema el problema de la violencia que vivimos es que o sea ¿qué tienes que narrar para escandalizar a alguien ya? claro o sea ¿qué más puedes decir en el ámbito de la violencia? pero esto es un tema importante ¿qué más puedes contar para que el lector realmente se escandaliza por los niveles de violencia cuando estamos tan acostumbrados a ella? defenderla ¿cómo? defenderla como por ejemplo los si me entran leí los libros pero he estado poniendo la atención a lo que está diciendo un libro mostraba la parte la conciencia de abusada y el otro expresaba el abusador ¿no? o sea pero ¿qué? o sea realmente ¿qué falta? porque no se ve en ese de que no se ve para él entiendo otra cosa ahorita o sea por ejemplo usted preguntó ¿qué hace falta escribir sobre la violencia para que esto pueda escandalizar a escandalizar a la gente o sea toda la gente defiende si la violencia realmente fuera necesaria o sea si la violencia realmente fuera un aspecto del ser como lo de Batalla o sea incluso en la creación del autismo el autismo como lo de la moneda o sea ¿por qué esa sería mi respuesta a eso? es una buena respuesta una respuesta interesante en efecto digamos la violencia de la manera de Batalla como dices esa idea de ir sin dejarlo a lo mejor escandalizaría más el que fue una novela contada por los que perpetran la violencia defendiéndola en vez de en el fondo siendo víctimas de su propia violencia que hay algo digamos este casi de de tragedia griega de Carmen de que incluso a los que son los malos el monje algo terrible también les va a pasar a los de Fernanda Melchor a todos les pasan cosas horribles y claro una opción sería la defensa de la violencia sin que haya nada más que impunidad porque probablemente eso también refleja más lo que realmente pasa o medio natural como dirías la forma en la que maneja Sade la violencia es como bajar al nivel a la virtud hace como ese cambio entre el vicio y la virtud dice que para nosotros todos los libros Julieta y el vicio altamente recompensable Justine y los oportunos de la virtud entonces él hace como esa transfiguración de los valores entonces se hace mucho para pues si los poderosos los que tienen el poder realmente practican la violencia y los pobres son los que practican los valores éticos entonces ¿qué está pasando? o sea creo que ahí la violencia es ¿qué es la violencia? claro aquí tendríamos lo que haber visto digamos ejemplos contemporáneos de esa poética digamos que viene de Sade y luego pasa hacia Batalla podríamos haber leído American Sade de Bretis Tonelis por ejemplo que es ese tipo de narración en donde la violencia no tiene ningún límite y no tiene ninguna sanción para quien la perpetra que es algo que tiene y eso es lo que se ha defendido tanto en Sade como en Batalla algo de revolucionario lo frentea lo que refleja lo que además en el fondo pasa con quienes realmente tienen poder pueden ejercerla impunemente por eso que usted pudiera afirmar que cuanto mayor verosimilitud tiene una novela mayor sentimiento produce el actor no yo tampoco podría afirmar eso no o sea eso otra vez tiene muchos mecanismos distintos la empatía o la conoción que genera un texto en un lector para algunos lectores el lenguaje mismo en el que se narra la violencia puede ser lo determinante para sacudirlo y en otros puede ser la historia sin necesidad de que el lenguaje lo esté perturbando por eso la infinita variedad del literario también a algunos los puede perturbar algo que es profundamente simbólico como monje o a otros les puede perturbar algo que es profundamente realista como muchas escenas de Hernández ahí sí no habría no haría un juicio de valor tan drástico pero no sé ustedes qué piensan bueno yo cambiando un poquito de tema con la pregunta que hizo sobre si creemos que están en libertad estas víctimas bueno después un curso de Sartre y leer que todos estamos condenados a la libertad leyendo las lecturas que ustedes nos recomendó veo que tanto víctimas como victimarios parece tener su destino ya formado como si no pudiesen salir desde el mismo lenguaje desde su condición su género para mí en todas estas lecturas no les veo un cambio posible en su vida en su destino es que creo que en la resumen de la Sartre creo que hasta ahora la conciencia humana es una conciencia literaria y me imagino que es diferente porque ya está como programada a lo que es un libro entonces creo que inmediatamente después de incluso cuando empieces sobre una película o algo así como que se termina de alguna forma esos patrones ya están ahí pero la conciencia Sartreana es como realmente verdaderamente libre o sea creo que cabe diferenciar entre una conciencia literaria y una conciencia humana así pues es interesante sí hay mensaje bueno y más en cambio en el mito de Césimo al final aunque el destino parece que alzando hay un momento de responsabilidad de libertad pese a que parece que no la hay y atendiendo a lo anterior cuando hablo en el mito de Césimo en el mito de Césimo y la realidad más bien la velocibilitud del texto para mí sí lo hace un poco más más feo pensar que he leído un texto que está describiendo una realidad muy cercana a cuando por ejemplo leo cosas de terror cuando lees el galopo ayer cuando hubo todos ellos al fin y al cabo el texto es un niño al lector te toma de repente y te causa un estremecimiento y lo cierran y te das cuenta que no es real pero cuando la violencia es el narco cuando la violencia es eso te das el libro y te das cuenta que todo es real a mí se me causa temor y ya no como un goce literal sino como ya más desde una perspectiva sociológica perspectiva politológica ya se me hace casi un testimonio se me hace feo o sea fuera de lo literario se me hace y me daba miedo eso que cuando veo algo de terror aunque lo de terror me parece que esa ficción a mí me gusta más que cuando es más realista ¿alguien más? está terrible está terrible el curso pero nosotros nos metieron en este y la verdad es que la acumulación de estos tres está terrible todos los tipos son terribles y todos los que faltan son terribles pero es la realidad desafortunadamente es lo que estamos viviendo y nuestra realidad y todos somos responsables por ejemplo ahora que tú estuviste en China y platicaste con escritores también se está escribiendo con esa violencia ¿no? no para nada es decir se describe de otra violencia de la violencia económica de este repentino capitalismo que ha acentuado las desigualdades eso es lo que les interesa pero China es un país muy poco violento comparado con el nuestro hay movimientos separatistas ¿no? de cierta violencia menos en el Tíbet ya más en Xinjiang pero no es un país particularmente violento en absoluto mucho menos ¿les interesa por ejemplo nuestra literatura o ¿podría los círculos académicos sí les interesa? más que a nosotros lo han hecho pero al lector común chino no nada ¿no? ya pues sí es interesante porque entonces en cada ecosistema se crea una conciencia y el terrorismo por ejemplo yo acude a la de Querétaro de libro de alguna a Costa Rai y en Querétaro la gente realmente pues entonces yo use el transporte público y ahí están como tranquilos o sea realmente creo que a todos nosotros nos aprenderíamos de vernos cuando se las fuentes públicos y nos hubiera todo el mundo enojado caminar por la calle y no sientes que te van a hacer algo en cada momento creo que hay partes todavía de la república y es posible que me llevo bastante claro lo terrible es estar viviendo con la sensación de peligro y aún así el DF tampoco es lo más extremo como estamos viendo de la ciudad de México no es el extremo del peligro o sea es el peligro si es el asalto del secuestro pero no el peligro de que sales a la calle y te llega una bala todavía no es eso claro no es todavía eso pero la violencia se siente simplemente más viendo esta serie de textos alrededor de lo que pasa realmente en nuestro país ¿no? sobre una pregunta en el plano de lo ético ¿cómo? en el plano de lo ético cuando estaba ahí escuché una conferencia acerca de una doctora que estaba hablando acerca de la de la rama aleática que se encarga de saber a niveles científicos que ¿cómo es que sabemos que está bien y que está mal? entonces entonces me emociona con algunos de ustedes que he visto que han notado por ejemplo el de la francesa revelar la verdad la justicia ¿no? pero aquí tengo muchas preguntas y trataré de decirlo lo más conocido posible entonces una vez que usted está diciendo que esto no está bien por esto o sea no es que esté de acuerdo con eso pero es una persona de acuerdo o sea como ni si de algo así pero el de usted está defendiendo que eso no está bien hacerse pero sin embargo personas que están en el poder lo hacen y así tienen pues poder entonces ¿dónde está la ética en eso? es algo no no vuelvo a entender muy bien algo o sea todo esto se ha discutido muchísimo o sea si la ética es una invención de los poderosos para controlar a los que no tienen el poder decía que bueno la transformación de los valores comunes o un perpetuo hacer a las personas como buenas y pobres para que no pensaran en ser salvajes entonces se sale esa violencia que realmente te hace tener poder y cambiar las cosas porque ¿qué es el poder si no? ejercerlo y se ejerce por la violencia entonces no sé cómo va a ocasionar mi pregunta pero realmente la violencia es completamente indefendible o sea está mal bueno otra vez es que ahí se vuelve esto será un poco más lo que discutimos al inicio del curso más que ahora una discusión que es al mismo tiempo filosófica y si lo ves desde el punto de vista digamos de las ciencias cognitivas también es una discusión científica ¿no? de qué manera nuestro cerebro establece cierta cantidad de patrones de conducta que juzga correctos o incorrectos si hay patrones de conducta universales o no y por lo tanto si hay maneras de que uno puede justificar la violencia o no en nuestras sociedades la violencia está justificada se asume en nuestras sociedades que el Estado tiene el derecho a ejercer violencia contra aquel o aquellos que ejercen violencia contra otros ¿no? ese digamos como el sentido último de la fundación del Estado ahora en términos morales filosóficos la discusión es mucho más amplia no creo que nos daría mucho tiempo aquí sobre si existen simplemente estos valores universales que permitan condenar la violencia en todos los casos o la versión contraria que dirige ahora la mayoría si la violencia es justificada como una parte central de la acción humana en este juego que discutimos aquí tanto entre la traición y la cooperación entre los seres humanos ¿para no monopolizar? lo de Batali lo de Batali que decía un libro no más en el sexo cuando se produce la violencia realmente por la misma implementación que existe realmente no se trata de una violencia de Estado sino se trata de una violencia que sea natural en el ser humano para incluso para procrear sí digamos Batali lo ve muchas formas de violencia también en el mundo animal digamos que lo hace ver como una violencia como algo por natural a los seres vivos que lo discutimos mucho al principio del curso pero que sigue siendo vigente cada vez que vemos un texto y otra vez nos enfrentamos a la misma pregunta yo tendría bueno cuál es su opinión respecto a esto porque igual me da un poco la impresión o sea considerando que Emiliano es de aquí en la ciudad y Alejandro es de Saltillo o sea ¿qué tanto influirá en su en su manera de ver el mundo o sea más que estilísticamente o sea si estos interesan o sea si también estos mismos temas estos son que se están girando aparte también de los centros o sea si también por eso mismo el centro como que lo tiene como tan en el ideal tan medio lo sé que sí de alguna forma está como muchísimo más cerca o atravesado incluso por esto es otra gran pregunta que es difícil de responder ¿hasta dónde te retrata mejor la violencia quien ha vivido permanentemente una situación o mucho tiempo una situación de violencia frente a alguien que no la ha vivido? pero esta es una de las preguntas literarias de siempre o sea la capacidad humana de imaginar permitiría creer que ambas opciones son posibles que quien la ha vivido cotidianamente puede narrarla pero que también quien no la ha vivido y solo la imagina o la investiga o la comparte también la puede narrar esa experiencia como cualquiera ahora en qué medida es distinto casi podría ser también objeto de un estudio interesante si la manera como retratan la violencia escritores de zonas de violencia es distinta de aquellos que no lo son digo y aquí en el caso de México esto ha empezado a pasar mucho digamos desde los escritores del norte del país que han convivido mucho más con la violencia del narco de manera casi ancestral es decir pensamos en el momento o sea una zona como Sinaloa que tiene violencia del narco desde los años 40 o 50 al menos a un escritor como Yurie Herrera que es de Hidalgo que no le tocó vivir en Hidalgo digamos ninguna situación de violencia del narco y sin embargo escribió uno de los libros sobre el narco también más interesantes sería curioso simplemente como estudio también es activamente ver si quienes retratan la violencia dependiendo de si la han vivido o no es distinto su retrato no porque su retrato sea mejor uno al otro sino si hay algo que lo hace distinto daría la pena hacer un estudio literario sobre eso sí bueno como complementando un poco esa idea yo tengo contacto con muchas personas del norte y pues a mí me llaman mucho la atención estas violencias del narco y todas estas cuestiones y siempre que platico con ellos sobre estas lecturas sobre estos intereses que tengo para ellos es noto como cierto como ¿por qué te interesan? o sea pues tú no estás ni ahí ¿no? y es como que oye pues a ti como te ha ido con esto del narco y es como no pues no allá pues sí pasan balaceras y cosas así pero pues o tal vez ya estamos acostumbrados lo ven de una manera tan natural pero tan extraña a la vez como creo que hay cierta inconsciencia sobre eso no sé como que lo ven digo los seres humanos nos acostumbramos a casi todo incluyendo a muchísimos niveles de violencia y como ah perdón y como justamente en esta zona digamos como centro al sur pues sí hay más interés ¿no? incluso para bueno hubo momentos en que la violencia se concentraba en el norte pero eso también ya se acabó digamos la violencia ahora está en la costa en Veracruz de manera muy fuertísima y acaban de considerar que la segunda ciudad más violenta de América Latina es Acapulco este no antes había sido Ciudad Juárez acá ahora es Acapulco ¿no? que jamás lo imaginamos ¿no? el sur toda esta parte que retratan justamente libros como estos de la violencia con los migrantes centroamericanos es terrible donde además en esa zona de la frontera actúan de un lado los blancos mexicanos y del otro los Zetas o los Maras o sea ya no está localizada solo al norte de repente tenemos lugares que son absolutamente idílicos y con tanto Querétaro pero también ha habido algunas cosas pero hay muchas ciudades pequeñas en las partidas a lo largo de un país donde no ha habido por una razón u otra niveles de violencia altos y muy cerca de esas lugares de una violencia inusitada no sé incluso con personas que viven en el mismo estado de México no como que no notan porque no está en Etepec pero justamente con las personas por ejemplo que viven en Etepec no no por San Marisa de Etepec pero de verdad que no son conscientes así como que no no sé si es desinformación o desinterés no sé pero en verdad porque viven en un mundo paralelo a ese de la violencia no sé es muy raro estos contrastes con las personas que habitan en esos lugares no sé a mí me parece como bien interesante ¿no? cómo pues cómo estos fenómenos han perdido en la mente de las personas que la viven día a día no sé si es como un poco raro a ver hasta allá primero bueno pues sí estoy de acuerdo en esta idea de acostumbrarnos a la violencia es cotidiano pero creo que lo más valioso de todos estos textos que hemos leído alrededor del curso pues es que la función es desacostumbrarnos a la violencia y cómo lo logran pues a través del lenguaje ¿no? por eso ha habido tantas opiniones variadas de si el estilo literario agrado o no agrado o el escenario o cómo se presenta el contexto o los personajes o las perspectivas pero precisamente es esa amplia gama de posibilidades narrativas la que nos nos permite comprender pues la violencia en todas sus posibilidades ¿no? yo creo que eso es lo fantástico o sea volver a plantear problemas éticos problemas morales problemas de la vida cotidiana incluso pues invitarnos a imaginar un poco más allá de lo que nosotros concebimos como un acto de violencia o sea a mí por ejemplo en el caso del compañero de Ayotzinapa que muere desollado eso para mí pues rebasó completamente mi imaginación sobre lo que se le puede hacer a alguien pero sucedió y está esta novela que me presentaste al principio y que vamos a leer y ahí está ahí va a estar el gran misterio como ella la autora ha logrado desacostumbrarse a la violencia y tratar de darle un nuevo significado a través del lenguaje literario y algo fantástico es que incluso hasta podremos decir es un tanto universal que lo podemos leer en nuestro idioma y tratar de comprender ese mensaje en tanto ejercicio literario y eso es lo fantásticamente horroroso del curso en la final de la violencia en todas las semanas ¿cómo es que nos llega a nosotros la violencia? creo que tenemos que tomar en cuenta que llega por medio de los medios de comunicación pues no sé lo que sea entonces por ejemplo recientemente vi que por poner el ejemplo dices los 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 decapitados las ejecuciones que hacían eran grabados o sea o varias cosas así eran chistos para crear una violencia que no era ficticia en las personas pero que era ficticia al momento de realizarse entonces es interesante realizar pensar en ese tipo de violencia que es como creada nada más como por ejemplo voy a hacer no sé atentados que simplemente igual y no había ninguna víctima pero que se presentan como que ah hubo un peligro muy fuerte y entonces es una violencia de una forma diferente sí pues hay una violencia que nos llega a mediática que en realidad nos toca poco ya estamos tan acostumbrados a ella mediática dentro del sentido de la violencia real lo que digamos ocurre o parece ocurrir realmente en el mundo y la violencia propia además de todas las ficciones que nos llegan sobre todo audiovisualmente pero por el otro también estamos en un contexto donde sí hay violencia es decir también todos tenemos historias o personales o de gente común conocida que han sufrido situaciones de un tipo de violencia u otro entonces aquí sí es digamos en el caso mexicano por lo menos es una complicación no o sea no es como Suiza si uno vive en Suiza pues solamente es la violencia de los medios rara vez muy rara vez la violencia directa que a nosotros nos toca nosotros la violencia que vemos cotidianamente en las calles la sensación de peligro de caminar en la calle en la noche el acoso que preguntábamos aquí cuántas de las compañeras de aquí habían sido víctimas de acoso que eran la mayoría eso lo estamos viendo constantemente yo quería dar un ejemplo para graficar la idea de hacia el metro de las diferencias que hay entre una persona que pudiera vivir en Catepec y yo que vivo en el valle tengo un amigo de mis mejores amigos que vive en Catepec y hace dos semanas tres semanas casi me robaron mi celular en el camión yo he estado haciendo mi tarea por el celular subieron asaltaron me robaron el celular en el valle y luego le encuentro esta experiencia a mi amigo y él me dice mira yo ya estoy tan acostumbrado a eso que yo cargo otro celular eso que es falso para el lance muy tranquilo o sea yo usaba un celular falso haciendo así ahora que estuve en China que me vendían iPhones a dos mil pesos si es que o sea el problema es un ejemplo de cómo podemos valorar la violencia de la persona que vive en Catepec o de la persona que puede vivir en Cuyacán o del valle es que para qué saberlo porque finalmente no te funciona es decir tú vives en un estado de violencia que lo naturalizas pero no naturalizas en el sentido de que sabes que es así es que es tu vida siempre aprendiste y entiendes que es así y sales de la calle porque entiendes sales de la calle con una navaja no te escribes con una navaja pero tenía amigos que salían con una navaja con un martillo en sus mochilas pues se iban a clases y van a un martillo una navaja en su mochila uno se espanta y uno puede decir qué barbaridad qué brutalidad pero es algo que uno ve como naturalidad por el ejemplo y por el caso en los lugares en los que uno vive es porque no funciona porque vas a pensar que hay lugares más pacíficos o más violentos que otros no importa no te interesa porque tu vida no funciona sobre ese sistema y entiendes que no es algo que es violente sino es algo que está ahí y el problema aquí entonces sufre cuando uno se da cuenta que las modos de convivencia pueden surgir de maneras mejores o preferentes pero es que también hay contextos para que se repasen a la violencia o que en todo caso la detona como el económico como el político y a partir de los cuales uno puede considerar que está bien que puede funcionar ¿qué es lo más preocupante? sí, es como chistoso como ese compañero en la del valle uno no pensaría que le roban el celular ¿no? pero por ejemplo uno piensa que por vivir en la del valle pues no va a sufrir este tipo como de violencia menor pero por otro lado tenemos que secuestran se meten a las casas ¿no? entonces es como una cosa muy rara ¿no? mientras en el Catepec ¿por qué te pueden robar los celulares? ¿hay que volver a un celular? por otro lado llegas a tu casa en la del valle y te pueden secuestrar o hay un arco junto a ti o cosas así como más fuertes ¿no? no sé si es como una cuestión bastante polarizada a mi parecer no sé yo creo que la literatura cumple la función como decían de hacer conciencia y las medidas no necesitan medidas de Estado medidas gubernamentales medidas políticas públicas que son un fallo del Estado ¿qué pasa con el Estado? el Estado deja de tener el monopolio de la violencia física legítima se la disputa entonces el Estado no tiene capacidad de decisión al interior porque es muy grave porque quiere decir que hay otros grupos que han logrado monopolizar la violencia y aunque no sea legítima gobiernan el monopolio de la violencia siempre ha sido falso es una otra vez es un anhelo de la fundación del Estado pero en realidad justo se intenta que se tenga pero nunca se ha tenido bueno pero más o menos es la característica definitoria de un Estado que es siempre monopolizar la violencia y a lo mejor delegarla a los cuerpos que tiene o federalizar pero sin la violencia sin el monopolio de la violencia no hay un Estado porque no hay monopolio de la violencia o sea otra vez el problema no es en lo de monopolio que se ha usado tanto monopolio sí porque es la única que se asume legítima pero solo en ese sentido porque las otras violencias que se enfrentan siempre han existido pero otra vez los define en términos teóricos mucho más que en la vida cotidiana yo pienso que es horrible pensar en que nos acostumbremos a la violencia porque lo leemos y porque leemos desde la violencia de ISIS hasta la de Catepec y la de nuestro vecino y todas las violencias yo creo que lo peor de acostumbrarse a la violencia es lo que escuchamos aquí de las compañeras que son acosadas y compañeros también que son violados y acosados esa ya es la violencia como personal esa ya no tiene que ver con el Estado ya no tiene que ver con si cumple con su monopolio y todo eso sino ya es la violencia adentro de vosotros lo que dijeron las compañeras es que aunque te borraches con tus amigos luego son tus amigos los que te violan esa es violencia esa es violencia pero pero en serio creo que no se puede decir que es peor porque que te maten a palos los setas pues tampoco es nada bonito pero que ya no tengas ni un ni un margencito así chiquito de seguridad con tus amigos yo creo que eso es lo peor de la violencia esa es la violencia ya me tira en la cabeza de la gente que no sé por qué cantamos no es una cosa en términos de el olvido en el que finalmente termina como todos estos actos de los que todo el tiempo estábamos escuchando digo las lecturas que más me han impresionado me han impresionado cuando pensábamos está dando como toda esta recopilación de asuntos y uno ya sabe en cierto momento cómo asimilar uno ya no tiene como la capacidad ni una estructura para para darle un sentido y una coherencia a lo que está ocurriendo entonces finalmente tampoco quiero decir que sea bueno que evidentemente sobrepaso es una cuestión de la lectura individual o sea nosotros finalmente no tenemos quizás una capacidad individual en este momento para asimilarlo de eso tendría que ser más un proceso colectivo y no quisiera dejárselo como una política pública como tal pero tiene que ser un proceso colectivo y por el modo el Estado hasta el momento es como la única organismo que tiene una capacidad para tener esos alcances es que también justo esto que compañeros como que como saber qué es lo bueno o qué es lo malo o hasta qué punto la violencia o también el problema que no es tanto que la normalicemos sino que ya es como un intercambio a mí me llama mucho la atención que pongan en estos tipos de relaciones en el expreso oriente porque ya está parece como una cosa tan fabulosa pero al final otra vez el dilema es ese y eso es nuestra realidad qué es lo que hago yo si ya sé que estoy inserto en un lugar de violencia pues ya utilizo la violencia para defenderme uno de los estudiantes me decía eso el viven en el Estado de México y me dice es que o sea qué es lo que haces ante eso ante esta impotencia lo que haces es pues reflejarla la violencia y entonces una violencia lleva a otra violencia y más que normalizarla eso también se ha vuelto un arma de defensa porque ahora el juicio ya no sabemos que está mal ahora es como me detiendo y no es que esté normal o sea que si somos conscientes de que está mal dice sí sé que está mal pero es con la tuya o la mía de verdad caray ya 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 lo que dice nuestra compañía se me hace muy interesante en el sentido de que cuando tú quieres actuar contra la violencia desde una maquinaria estatal puedes hacerlo cuando la logras localizar hay puntos que sí el Estado está siendo omiso el Estado al principio es responsable de lo que ocurre tu territorio y el gobierno y ni te responde eso es que pero hay cosas muy focalizadas que pueden tener por ejemplo la matanza de periodistas es un grupo tan focalizado que podría participar de manera efectiva y no lo hace pero hay otra violencia que como dice nuestra compañía es más complicada es una violencia que ya escapa a la localización ya se ha difundido por cada uno de los puntos que atiende a los que tocan a nuestra sociedad que ya el Estado llega a un grado en que es una zona de indiferencia ¿cómo atacan a círculos cercanos de una persona en el ámbito privado cuando ejerce la violencia? o sea hay un montón de derechos que ponen en disputa el actuar de la marginalidad del Estado entonces eso ya es un dilema y eso va haciendo que la violencia se naturalice y que se perpetúe entonces por una parte la omisión estatal y por otra parte la interiorización de la sociedad lo que genera un ámbito un problema como en México ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? la violencia es igual aquí como en Suiza eso y terminando la violencia estatal me recuerdo un artículo que me recuerdo un representante el nombre de Víctor Pérez era un sociólogo de Latinoamérica que decía que a las personas pobres lo que no les da por hacerlos esperar entonces yo inmediatamente le hice me acuerdo de él inmediatamente como realmente cosas tan sencillas como servicios que en Suiza o cosas así son tan tan rápidos tan eficientes tan básicos como eso aquí realmente son muchas gracias entonces la semana que entra nos vemos para seguir con violencia con otra violencia terrible que en este caso es la violencia del narco la semana que entra el trabajo está escrito de Lluvia Herrera y la Virgen de los Hicarios de Fernando Vallejo de Lluvia Herrera Le Vez